Que se lo merece, porque lo que hice con mi hija fue algo muy grande. Lo que hice con mi hija fue algo muy grande. Es lograr probar que estos hechos fueron cometidos con alevosía y con premeditación. Alevosía y con premeditación. Contenta y aferrada, con mucha fe y esperanza de que iba a tener un buen futuro. Pero, lástima que se le cruzó un asesino delincuente en su camino, que nos la arrebató. Muy bien, justicia para Norma Vázquez es lo que nos convoca hoy día. Vamos a estar con Juan Pablo Benito, quien está justamente con la mamá de Norma. Con la hermana. La hermana, perdón, la hermana de Norma. Vamos a estar también con el prefecto que nos ha acompañado para entender todo esto, Héctor Arenas. A continuación, sí, para poner en contexto, vamos a ver la siguiente nota. Este tipo aún está en prisión preventiva y con beneficio. En su cama calentita, viendo tele, con PlayStation, yo creo. Hace minutos fue confirmada la detención de un exfuncionario de Carabineros, indicado como presunto autor de matar a una joven uniformada de la misma institución, en Linares. La víctima de apenas 20 años ya había puesto una denuncia en contra de este hombre por una presunta violación. El señor Valenzuela entendió lo ha hecho, que van a ser investigados por parte del Ministerio Público. Sí, pero no quiero que la abogada sea mi defensora. Es bastante claro, es una persona que es perfectamente capaz de responder por sus actos y que también nos dice que conscientemente cometió este horrendo crimen. Tengo entendido que usted, en forma voluntaria, otorgó patrocinio poder al abogado compareciente en esta audiencia. Pero ahora no lo quiero. Bueno, pero si usted la designó en la audiencia de... Pero ahora le digo que no. No lo quiero. Esta es la pieza de mi hermana, la ermita. Esta es su camita. Acá pusimos unas fotos de ella. Aquí tiene sus cositas intactas. Acá fotos con amistades. Con sus amigas. Acá igual tiene una foto muy importante con su amiga de pieza. Que compartía allá en la comisaría. Acá tiene sus cosas. Las cosas que le trajeron de su pieza, donde estaba allá en Maipú. Sus cosas que usaba con su tenida de trabajo en la comisaría 25. Queremos mantener sus recuerdos vivos, tal y como era ella. Que siempre se ve sonriente, se ve feliz, contenta con lo que hacía, contenta de quién era ella y contenta de lo que tenía, de quién era, de cómo vivía, de sus creencias. Contenta y aferrada con mucha fe y esperanza de que iba a tener un buen futuro. Pero lástima que se le cruzó un asesino delincuente en su camino, que no la arrebató. Norma tenía solo 20 años cuando le quitaron la vida y pocos meses atrás había cumplido su sueño de ser carabinera. Vivió toda su infancia en Linares y viajó a Santiago para desarrollarse en la institución de la que siempre quiso ser parte. Fue en este proceso que conoció a Gary Valenzuela, un colega uniformado con quien inició una tormentosa relación que, según señalan conocidos y cercanos, estuvo marcada por la violencia y las agresiones. Sí, ella los conversaba, todos nosotros, los conversaba cómo se portaba este tipo, cuando conversaba con él, que era agresivo, todo eso. Pero ella siempre pensó que iba a cambiar, que ella quería ayudarlo para que él pudiera ser una persona centrada, claro. Pero no fue así. Nosotros no hemos tenido ningún apoyo de parte de Carabineros, de la institución donde ella estaba trabajando, nada. No se han hecho presentes, nunca dijeron nada. Solamente cuando ella puso todos estos reclamos, cuando quiso ser violada, siempre decían que no, que era ella, como que ella era la culpable de todo. Entonces, eso a nosotros nos duele mucho. Cuando este tipo estaba trabajando, tenía sumario y nunca se le tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque él pertenecía a los oficiales. Nunca se le sancionaron. Muchas veces tenían que haberle dado de baja, pero él apelaba y seguía trabajando. Muchas cosas se pudieron evitar. No hubiese pasado lo que pasó con Norma, si a este tipo le hubieran dado de baja mucho antes, por los sumarios que él ya tenía. La institución nunca se hizo presente acá. La verdad que, en primera instancia, el general Rosa nos dejó esperando. Dijo que iba a venir a hacernos una visita y hasta la hora se fue de su puesto y todavía lo seguimos esperando. Fue en julio de 2020, un mes antes de su muerte, que Norma denunció a Valenzuela, tanto en Carabineros como en Fiscalía, por agresiones sexuales. La justicia determinó para él una orden de alejamiento, pero no fue suficiente. A casi 40 días de decretada la medida, el hombre terminó con la vida de la joven en un motel de la ciudad de Linares, el mismo día en que ella viajaba a visitar a su familia. En horas de la mañana se estaba retirando una pareja de una de las habitaciones del motel y la regente o encargada encontró una de las habitaciones que estaba ensangrentada, así que le preguntó al sujeto por la identidad, o sea, por la mujer, y el sujeto se retiró corriendo del lugar. Esa es la información que preliminarmente tenemos. Bueno, Carabineros, en hora de la mañana llega acá a este motel, por un llamado de los regentes de este lugar, encontrando en un vehículo una mujer lamentablemente fallecida en su maletero. Respecto al autor del hecho, tenemos antecedentes que se trataría de un ex carabinero, quien fue desvinculado ya hace un par de semanas atrás. Esos antecedentes, en primera instancia, obedecen a una denuncia por un abuso sexual que habría sido imputado en contra de esta persona. Una solicitud del Ministerio Público, personal especializado de la Policía de Investigaciones, junto a personal del Laboratorio Criminalística de Talca, se constituyó en un sitio de suceso, en un motel ubicado en esta ciudad, donde se encontró el cuerpo de una mujer, una mujer fallecida, que de acuerdo a los antecedentes preliminares, presentaba lesiones externas de la regula de tercero. A diez meses de su muerte, los familiares de Norma anuncian que solicitarán la pena de presidio perpetuo calificado para el único sospechoso, quien hoy cumple prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes, en espera del juicio oral por femicidio. El Ministerio Público presentará además las agravantes de premeditación y alevosía. Sí, está muy bien la pena, que es una pena perpetua. Sí, está muy bien, porque se lo merece. Porque lo que hice con mi hija fue algo muy grande. Y espero que también pueda haber justicia para aquellos que necesitan justicia. La intención mayor es lograr probar que estos hechos fueron cometidos con alevosía y con premeditación, que de alguna manera el imputado se aseguró de que Norma no tuviese posibilidad alguna de eludir este encuentro con él, por medio de amenazas, de llamadas constantes. Todos los medios de prueba que se han logrado recabar, que están ofrecidos en la acusación, la cual obviamente viene por la calificación jurídica de femicidio, pero con estas agravantes que yo menciono, además de un agravante bastante especial que hizo relación con la habitualidad de la violencia en contra de la víctima. Para el próximo 3 de agosto se agendó la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Gary Aarón Valenzuela Ramos. La Fiscalía del Maule contaría con evidencias y contundentes pruebas que permitirían establecer cómo ocurrió el crimen de la funcionaria de Carabineros. La justicia hasta aquí está haciendo su trabajo muy bien, porque ellos también se han presentado. No hace mucho que la fiscal habló y todo lo que ella dijo a nosotros nos da como un respiro. Este caso se ha llevado a cabo con bastante prolijidad. Nosotros como querellantes hemos solicitado diligencias que la colega fiscal ha accedido y ha solicitado realizarse y se han realizado en tiempo y forma, tomando en consideración que además estamos en un periodo de pandemia que todo es bastante más complejo y más lento. Por tanto, el trabajo de la Fiscalía en este caso no solo ha sido pronto, sino que además ha sido de gran nivel. Las imágenes de cámaras de seguridad, de locales comerciales, bancos, el motel en que ocurrió el homicidio y hasta de un servicentro son parte de los resultados de evidencias y peritajes que serán expuestos en el juicio oral. A esto se suma el testimonio de 34 testigos, 12 peritos y más de 250 fotografías, entre ellas extractos de las conversaciones por WhatsApp de la víctima con el imputado el día del crimen. Para nosotros ha sido una larga espera de justicia. Ahora por fin podemos tener una pequeña luz de esperanza porque ya Fiscalía hizo su trabajo, entregó la carpeta de investigación, se hizo bien el trabajo, Fiscalía se va con todo y nuestros abogados también estaban ahí al tanto de todo lo que se estaba haciendo en Fiscalía. PDI también hizo su investigación como correspondía, estaban todas las pericias completas, toda la investigación completa, había más de 30 testigos, estaba todo muy bien ordenado, muy completo la investigación, se llevó en Fiscalía un arduo trabajo con el fiscal regional, don Julio Contardo, la fiscal Carola Agostini y la verdad que para nosotros fue muy satisfactorio por fin haber terminado esa investigación. Regresó de su escuela de formación antes de tiempo porque así la contingencia nacional lo requería, se puso a disposición de su institución de un momento a otro enfrentando manifestaciones en terreno. Hoy las manifestaciones son en su apoyo, en búsqueda de justicia y de que su historia no se repita. Yo quiero decirles que no bajen los brazos, que tienen que salir a las calles, luchar, gritar, mientras se pueda tienen que hacerlo, nosotros no hemos bajado los brazos, queremos ser un vivo ejemplo para la demás familia, un vivo ejemplo de lucha, que con Dios se puede, que con la compañía se puede, nosotros hemos estado ahí mes a mes luchando como se puede, hemos estado en las calles gritando, exigiendo por justicia y hasta ahora hemos podido ver una luz de esperanza. 34 testigos, 12 peritos, cientos de fotografías. Este lunes 9 de agosto comienza la preparación del juicio oral que busca determinar la culpabilidad de Gary Valenzuela. Mientras tanto, la fiscalía recupera todas estas pruebas y la familia, como no, pretende pedir la cadena perpetua para el autor material del asesinato de Norma Vázquez. Juan Pablo Benito se encuentra junto al abogado creyente Víctor Moraga y también la hermana de Norma, Mariana Vázquez. Juan Pablo, estamos contigo. Hola Sergio, bienvenidos. Efectivamente, dentro de cuando escuchábamos la nota, junto a Mariana, la hermana de Norma, a Víctor Moraga, a familiares, al papá Cenec, que nos acompaña también en esta jornada. Han habido muchos sentimientos muy fuertes de dolor. De hecho, queremos enviar un tremendo abrazo a la mamá de Norma, de Mariana, a la señora de don Cenec, que está pasando muy, muy mal, está con medicamentos de edad que ha estado muy complicada. Han sido días terribles. De esta preparación de este juicio oral, de estos antecedentes que son muy valiosos para entregarlos este próximo lunes. Es por eso que como bienvenidos hemos querido acompañar a la familia todo este proceso y es por ello que ellos nos han permitido estar al lado de ellos también en esta jornada. Mariana, bienvenida. Bueno, es una preparación dolorosa, sin duda, remover nuevamente todo esto y comenzar a buscar todos los detalles para que esto tenga, sin duda, todo un buen final tal como lo manifestaban ustedes. Muy buenos días. Gracias al matinal por darnos la oportunidad de estar acá, de conversar, contarles también que para nosotros esta semana ha sido una semana muy dolorosa, ya que este 2 de agosto pasado fue el último día que vimos a Normita viva, el último día que compartimos con ella. Fue el día de mi cumpleaños del año pasado que estuvimos con ella compartiendo el último día que nos dijimos adiós, el último día que nos abrazamos, el último día que nos dijimos que nos queríamos, que nos amábamos. Y para nosotros este año fue muy doloroso, esta semana ha sido muy crítica para nosotros y mi madre está destrozada, mi papá, mi hijo, todos en casa. Ha sido una semana muy dolorosa. Y vamos a conversar con Víctor Moraga que pido que nos acompañe también porque tiene una audiencia ahora. Víctor, te saludamos. Esta preparación, sin duda, Víctor Moraga, estamos en el estudio de ellos, que nos han permitido estar acá también. Hay una preparación de mucho dolor también, como dice Mariana Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, sin duda. Sin duda estamos a puertas de cumplir un año de este terrible hecho. La familia, sin duda, es quien más sensible está en esta etapa, más cuando se nos acerca el día lunes ya la audiencia de preparación de juicio que nosotros esperamos se realice en una audiencia básicamente técnica. No tiene mayor discusión de fondo, sino que es preparar, tal como lo señala la propia nomenclatura de la audiencia, el juicio que tendrá que fijar luego el Tribunal Oral en lo penal de Linares. Nosotros entendemos que las pruebas ofrecidas ya por el Ministerio Público y a las cuales nosotros adherimos, además de la demanda civil, no tienen mayor posibilidad de ser objetadas por parte de la defensa que es lo que consiste el juicio, o sea, la audiencia del día lunes. Entonces, básicamente se lee la acusación, se lee la demanda civil y se tienen, digamos, los medios de prueba que hemos señalado y la defensa tiene la posibilidad de solicitar exclusión de prueba por algún tipo de vicio que exista o bien por alguna de las circunstancias como sobreabundante o que sea no pertinente al juicio. Creemos que toda la que está ha sido obtenida conforme a derechos, por tanto, es toda prueba lícita y que debe ingresar al juicio, además de ser toda pertinente al caso mismo, a los hechos. De igual forma con lo señalado en la demanda civil. ¿Cuán Pablo? En esto también es claro que ya ahí la defensa puede, eventualmente, tiene su posibilidad de acompañar su propia prueba, ofrecer su propia prueba para después ser vertida en el juicio. ¿Abogado? Sergio, ¿te está escuchando Víctor o estamos todos con...? Sí, quisiera volver también con Mariana porque la situación que ha tenido que enfrentar la familia es sin duda terrible, nefasta. Volvemos a abrazar a todos y cada uno de los miembros de este grupo familiar, en especial a la mamá, como han dicho, que está muy, muy delicada frente a esta situación. Pero hay algo que además molesta a la familia y quisiera tener respuesta de ambos, del abogado y de Mariana, porque no solo la situación es dramática, pero también las conductas que ha tenido el inculpado mientras hace su prisión preventiva. Entiendo que ha tenido peleas al interior con gendarmería. ¿Cómo puede sumar estos antecedentes al proceso de la causa? Esa respuesta se las quiero pedir a ambos dentro de un par de segundos, cuando volvamos con más bienvenidos aquí en el 13. Muchísimas gracias. Lo que tenemos son denuncias. Estamos junto a Juan Pablo Benito, estamos junto al abogado creyente en el caso de Norma Vázquez. Les recordamos que el lunes 9 de agosto comienza la preparación del juicio oral. Que pretende dar finalmente justicia a este horroroso caso. El caso de la muerte de esta joven carabinero en manos de su expareja también. Carabineros. Le habíamos dejado planteada una pregunta a Víctor Moraga, abogado creyente, a propósito de la conducta al interior de los recintos penales y en específico cumpliendo su prisión preventiva. Conducta en la cual este personaje ha entrado en actos violentos en contra de gendarmería. ¿Esto suma al proceso de la causa, abogado, sí o no? Técnicamente, lo que el juicio trata es sobre el hecho particular en donde esta persona le da muerte a Norma. Sin perjuicio de aquello, si bien no suma a aquella situación puntual del delito que se está investigando y que se pretende por parte nuestra y de la Fiscalía, digamos, acreditar la participación de él, sí lo refleja como persona, así como lo refleja a otros medios de prueba que nosotros hemos incorporado, que habla de una actitud violenta, de una actitud bastante, por decirlo de alguna manera, contraria a derechos. Suena extraño cuando estamos hablando de un carabinero, pero eso es así. Hay varios hechos, incluso investigados también internamente por carabineros, en donde nos hablan de una persona violenta, nos hablan de una persona con poco respeto por los derechos ajenos. Entonces, evidentemente, en la cárcel simplemente se ha seguido comportando como ha sido su conducta. Vemos que el juicio trata de eso, trata de una persona violenta, incapaz de aceptar o no como persona. Por un lado está el proceso legal, pero por otro lado está la dimensión humana, Juan Pablo. Queríamos hablar también y expresarle una vez más nuestros respetos, nuestros cariños y nuestra solidaridad con la familia. Está Mariana con nosotros. Mariana, tu familia está muy afectada, pero te hemos visto a ti, Mariana, con un temple, con una fortaleza que me imagino que tiene que ver con el amor profundo que tú le profesas a tu hermana. ¿De dónde has sacado tanta energía para enfrentar, para ser vocera de tu familia en esta amarga situación? Así es, Sergio. Yo desde el primer día la fortaleza a mí me la entregó Dios. Yo soy muy creyente y mi fe está puesta en Él y la verdad que me la entregó Dios y Normita. Desde el primer día del día uno yo me he parado con firmeza porque a ella no le apagaron la voz porque yo estoy aquí parada, soy su voz, con mi familia, amigos y conocidos vamos a hacer su voz hasta el final. Y vamos a luchar contra viento y marea con quien tengamos que luchar para que se haga justicia. Esperamos todos que esa justicia llegue pronto, Mariana. Y bueno, vamos a estar atentos. El lunes sin duda vamos a estar conectados para saber qué es lo que está ocurriendo en este inicio del proceso, en este juicio oral. Muchísimas gracias, Mariana. Cuenta con nosotros una y otra vez si es necesario. También a Juan Pablo Benito y al abogado Víctor Morán Muchísimas gracias por este informe.